El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brick dialogan en la usina del tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña una cantante y docente tucumana, radicada aquí en España. Es egresada al Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires. Ha dedicado su carrera a la interpretación del folclore argentino y del tango. Ha grabado discos como Emilia Danessi, Bocetos, Panambi, Patio Criollo La Margarita y el singlet La Yapita, entre otros. Desde marzo del 2021 reside aquí en España. Hoy nos visita en la usina del tango Emilia Danessi. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenida. Gracias. ¿Qué diferencia hay? ¿Podés explicarnos qué hay entre Tucumán y Madrid? A ver. No sé si se puede hacer una comparación de cosas tan diferentes. ¿Son muy diferentes? Sí, son muy diferentes. Igual yo no vengo de estar en Tucumán, vengo de estar en Buenos Aires. No, no, pero sos tucumana. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, o sea, naciste... Entre Tucumán y Madrid, de un abismo directamente. Pero a ver... Empezando por el clima. Empezando porque me falta la humedad. Sí. Falta la humedad, ¿no? Me falta la humedad muchísimo. Que en Buenos Aires no te faltaba. Que en Buenos Aires no me faltaba. La gente, el ocio. La vida en la ciudad siempre es muy diferente. Y en una ciudad que no está en Argentina es mucho más diferente todavía. La música, las juntadas, las zapadas, las guitarreadas. Es más la cosa cultural lo que falta. Lo que me falta. ¿Había más? ¿Había más guitarrada? Sí. Sí, 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 sí. Por ley, los jueves. Los jueves había guitarrada por ley. Vaya quien vaya. Sean tres o sean veinte, siempre había guitarrada. ¿Y después? ¿Dónde se hacen las guitarradas? Contá un poco. ¿Qué es una guitarrada? Dale, contá, contá, contá. Ok, ok. Una guitarrada es... Así, aparte guitarrada, no guitarrada. Una guitarrada. Es que me has tocado ahí el lugar. Te has tocado y apareció todo, ¿no? Apareció todo. Salió la tonada tucumana. Hay que saber adaptarse. Una guitarrada es una reunión donde va la gente que sabe música y que no sabe música a tocar. Música que le gusta. Cómo salga. Bien, mal, lo que sea, pero cómo salga. ¿Y el sándwich de milanesa después? Es después, sí. Es después. ¿El sándwich de milanesa o la empanada? No, depende de la hora. Porque el sándwich de milanesa es el mejor del mundo, ¿no? Sí, eso sí. Eso tiene razón. El sándwich de milanesa es el mejor del mundo. Es famoso mundialmente. Sí, no sé si mundialmente, pero sí. En Argentina, sí. Es proverbial, por lo menos, ¿no? Así es. Bueno, eso es una guitarra donde aprendes a hacer música. ¿Cómo se forma una cantante de tango en ese ambiente tan folclórico? Es que yo, en realidad, empecé a cantar tango en Buenos Aires. ¿Cómo? Al revés. En el conservatorio. Yo empecé a bailar tango antes de mudarme a Buenos Aires. Eso sí. Y a cantar tango después, cuando yo estaba en Buenos Aires. Y, en realidad, el amor con el tango viene de la guitarreada en Buenos Aires. ¿Sí? No viene del conservatorio. Viene de los espacios de ocio y de compartir cultura con la gente y de conectar haciendo música y de conocerte con gente ahí que te muestre su mundo, ¿no? Viene de estar en el mundo ese, en realidad. Para mí es así, que te puede gustar algo. Si no, es un poco una imposición o una careteada, si quieren usar algo, una palabrita lunfarda. Ahora, decías alguna vez en una entrevista que es violento tener que irte a estudiar a otro lugar porque en tu Tucumán natal no existía ese conservatorio. Pero, ¿sentiste esa violencia de tener que moverte hacia la capital a tener que estudiar? ¿Cómo sentís ahora que haces el cambio de mudarte a otro país? Ni entremos ahí. No entremos ahí, por Dios te lo pido. A ver, mudarse dentro de un mismo país es un cambio de idiosincrasia en lo que es la relación con la gente, ¿no? Sobre todo, porque Capital además es una ciudad mucho más grande que esta, donde la gente va mucho más rápido, donde hay menos tiempo de ocio todavía, pero hay mucha cultura. Entonces, lo difícil es como entrar en Capital. Distinto de acá, que podés entrar también y que lleva tiempo también, pero que culturalmente son diferentes. Entonces, es inevitable, estamos en otro continente, en otro país, no más allá de que sea el español. Aparte, hay más diferencia entre Tucumán y Buenos Aires que entre, por ejemplo, Barcelona y Madrid, ¿no? Sí, muchísima. Es otro país, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien pertenece al mismo país, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. ¿Y en lo musical? ¿Qué con qué? No, las diferencias. O sea, ¿cómo son esas diferencias que, porque en general, por ahí nuestro público no termina de entenderlo, pero el tango es el folclore de Buenos Aires. Sí, el tango es el folclore de Buenos Aires. Pero no es el de Tucumán. No, no es el folclore de Tucumán. Por lo que en Tucumán puedan escuchar tango, pero no es el folclore de Tucumán. No, no es el folclore de Tucumán. Yo creo que son músicas, o sea, que son las dos representaciones, ¿no?, de lo que se vive, en realidad. Porque al final el folclore es la representación de cada región, que también es muy distinto entre cada región de Argentina. Es una representación de cómo funciona la sociedad, ¿entendés? De cuáles son sus actividades económicas, de qué hacen, cómo viven, de qué sufren, ¿no? Como todo eso. Y el tango es justamente eso en Buenos Aires, en el Río de la Plata, en todo lo que son las zonas aledañas. Pero claro, tiene también el componente de la inmigración, que lo tiene también el folclore. Claro. Son dos cosas, o sea, es como, es lo mismo llegado desde dos lugares diferentes y que surgieron vertientes distintas. Pero hablan de lo mismo. Para mí es lo mismo. Son dos lenguas que dicen igual. ¿Y te costó hacer el switch de salir del folclore? Porque también tiene su forma de interpretarse. ¿Cantabas folclore? ¿Vos cantabas folclore? Sí, mucho, mucho. ¿A pasar a cantar tango? Sí, sigo cantando las dos. Son dos chips diferentes. En realidad más lo que me costó es no enroscarme con lo que la gente cree que vos tenés que hacer, ni que quiere que vos hagas, ni que cante de esta forma, ni de esta otra. Dije, no, yo canto tango como canto yo. Que nací en Tucumán y que no lo voy a... O sea, no es una conectación negativa para nada. Juárez nació en Córdoba, Mansi nació en Santiago del Estero. O sea, me parece que hay una cosa de si te agarra el sentido de pertenencia con eso o no. No, y fin. Pero una vez que dejé de sacarme esa cosa de tengo que cantar así porque así se canta el tango, o hacer esto porque esto es lo que creen en el tango, ahí realmente pude empezar a sentirlo como algo más mío. En realidad, y con todo el respeto, porque obviamente hay que entrar con conocimiento a los sectores donde querés aprender y querés formar parte. No podés como hacer de cuenta, bueno, esto no me gusta, entonces lo saco. No, lo tenés en cuenta, pero decís, bueno, esto es lo que yo puedo hacer también, ¿no? Y esto es lo que yo soy artísticamente, no soy otra cosa. ¿Y cómo cuaja todo esto dentro del conservatorio? Donde tenés una vida académica. Claro, claro. Y vos venís bien de lo popular. Sí, sí, sí. Es que en Argentina, igual hace bastante, pero ahora es como más, se nota más, la institucionalización de las músicas populares es dentro de todo nuevo, ¿me entendés? Entonces se hacen carreras donde están el tango y el folclore, adentro de eso. No son todas las músicas populares de Argentina, no entra ni la cumbia santafecina, ni entra el cuarteto, que son músicas populares, ni entra el candombe, pero se estudian las dos, se estudia tango y se estudia folclore. Ahí, de eso. Institucionalizado en la medida en que se puede, con las herramientas que hay de cada género para meterlo en un conservatorio, ¿no? Pero desde ese lugar. Pero ahí, o sea, vos decís que descubrís en Buenos Aires la parte tanguera. ¿Lo descubriste en la calle o en el conservatorio? Lo descubrí en el conservatorio y lo desarrollé en la calle. Lo descubrí en el conservatorio porque el conservatorio me acercó a la gente de ahí. Porque, claro, el conservatorio de Buenos Aires, de esas carreras, el 80% somos de fuera, somos del interior, ¿no? Pero hay gente de Buenos Aires. Y esa gente te lleva a todos los circuitos de Buenos Aires donde se parrilla la música, justamente, y se parrilla el tango. ¿Y cómo es eso de aprender tango en un conservatorio? Porque uno habla del tango como una música popular, donde teóricamente uno no va a estudiar aprender tango como lo estudia Mozart. Claro. Contá un poco cómo es esa experiencia de aprender tango en un conservatorio. Aprender tango en el conservatorio es, en tu instrumento, ver una época determinada del tango, ¿no? La época de Gardel, la época dorada, el tango más moderno. Vas viendo cada año, tiene como su programa. Entonces, te hacen una oferta de un montón de repertorio que podés ver y te dicen, bueno, tenés que cantar este tipo de cosas durante todo el año, las tenés que presentar, tenés que tocar en ensambles con otras personas. Dicen, bueno, vamos a tocar Fruta Amarga en mí y todos tienen que estudiar la parte. Entonces, claro, todos tienen que estudiar la parte y después tenés materias que son un poco más de estilística, donde te enseñan más o menos, ¿no? De dónde salió, quiénes compusieron, cuáles fueron los referentes de esos momentos. Así, está un poco más ordenado, ponele. Tiene un orden, simplemente. ¿Y qué espacio tenés para poder hacer esto que decías antes? Yo canto tango como lo canto yo, no importa si lo que me digan este. Dentro de un conservatorio donde está todo mucho más reglado. Porque no está reglado eso. Eso no está reglado. Es que sería una actitud muy ignorante pretender que gente que viene de otras realidades cante tango como si hubiesen nacido en Buenos Aires. Eso es lo que te tienen que enseñar, justamente. Como la gente aprende a cantar canto lírico, música clásica y nació en Argentina. De la misma manera, de la misma manera. Las cosas se aprenden. Ok. ¿Qué pueden hacer los dos juntos para mostrar un poco esto? Estamos hablando tanto de cómo cantás tango, ¿no? A ver, que cante ahora. ¿Cómo habla? ¿Hacemos por la vuelta? ¿Te parece? Cómola. A ver. ¿Verdad que quiero acomodar esto un segundito? Porque me está matando a los cables. Ahí estamos. ¿Tengo más, no? Bueno. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado. Cuando me dijiste, hoy tu palabra es como un manto, un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste, tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, El mismo, el mismo loco afán, te acuerdas hace justo un año, nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente, los dos brindamos por la vuelta, Tu boca roja y oferente, me vio en el fino bacará. Después, quizás mordiendo un llanto, quédate siempre me dijiste, Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, El mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo loco afán. Te acuerdas, hace justo un año, nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente. ¿Cómo elegís el repertorio? ¿Cómo elegís el repertorio? Va cambiando, lo elijo mucho en función de quién escucho, de si me gusta, las letras. Es que en realidad lo que me dio el tango fueron las letras. Las letras. ¿Porque el folclore no las tiene? No, porque el click lo hice con el tango, no es por eso. Hay folclore muy variado que tiene letras muy elaboradas, pero el tango tiene otra cosa que es más exagerada quizás, y en la exageración empezás a encontrar los matices, que a veces en el folclore no. Y que también el folclore, igual que el tango, tiene como sus estereotipos, ¿no? Entonces, claro, pensá que yo me fui a Buenos Aires a los 19, no sabía quién era, ni qué era la vida, ni qué era un plan de estudio, nada. Entonces, mi vida como joven, adulta, y de empezar a entender lo que cantaba, lo hice en Buenos Aires, y lo hice muy con el tango también. Después del tango, ir al folclore fue como un viaje también, ir a las letras del folclore. ¿Qué te pasó cuando volviste del tango al folclore, por ejemplo? Es que siempre estoy volviendo, y me encuentro con cosas distintas. Son como, hay veces que tengo ganas de cantar tango, y hay veces que no tengo energía para cantar tango. Y con el folclore, es como un volver a casa. Sí, es como un volver a casa también. Pero yo creo que sé que me nutrió mucho en ese sentido, porque había muchas cosas que cantaba, porque me gustaban las melodías, y que no está mal, digo, ¿no? Pero cada uno después va haciendo su camino en ese sentido. Si te interesa realmente tener textos que digan cosas como más complejas, quizás, ¿no? Y si podés sostener esos textos, porque eso también es como, no sé, te abre la puerta a un repertorio nuevo, que antes por ahí no le habías prestado atención, porque no sabías leer las letras. Me pasó eso. Me desperté. Y cuando... Hablás de folclore. Sí. ¿De qué folclore? Porque vos venís del noroeste. Yes. Que tiene un folclore. Que no es el mismo folclore del litoral. No. Ni de cuyo. No. Digo, cuando hablas de ese folclore que te gusta. ¿Qué decís? Cuando hablo de casa, canto zamba. ¿Qué voy a cantar? Canto zamba. Canto millón de zamba. Sí, la cintura. Son junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y aerosa cuando la baila, si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Ahógate en agua bendita. Y si la moza y la zamba llegan a ser tucumana. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Es difícil usar para eso, eh. ¿Y con piano te cuesta más? No, ¿por qué me va a cuesta más? No digo, porque... Si toca bien lo voy a entender. No, no, porque toque bien o mal. Por eso no me entiende. No, porque bueno, esto es originalmente de guitarra. No, no, no. Hay mucho piano en el noroeste. Y hay bandoneón también. Yes. Claro, hay un montón de música argentina que tiene esta cosa de piano bandoneón. Sí, sí, sí. Violín. Sí, y a ver, en el norte estaba el Chivo Valladares, que era pianista chivo, ¿no? Está Luis Víctor Gentilini, que también es pianista de Catamarca. Había varios, había varios. Lo que pasa es que, naturalmente, como es una región de Argentina que no tiene tanto poder adquisitivo, era más raro que haya un piano. Por eso hay guitarra. ¿Entendés? Es más fácil comerte una guitarra. Claro. Es que sí. Esas cosas que parecen pavadas. En Salta, en Salta sí hay pianos. Parecen pavadas, claro, ¿no? Parecen pavadas, pero es que sí, se afectaba eso. No había tantos pianistas, no era tan normal mantener un piano, o sea, había pianos, pero no había, y más que a ver, cuando yo me fui de Tucumán, incluso muchos músicos profesionales me decían, cuando yo les decía, me acuerdo, una vez fui con el Pato Gentilini. Sí. Y le digo, porque el Pato en una época, como que yo entré en la movida de folclore de Tucumán con Lucho Hoyos, que fue el primero, como que me abrió la puerta y me metió con el Pato, así, ¡vum! Cuando todavía no entendía nada de lo que estaba haciendo. Y el Pato fue como los primeros folclores que canté, así, que están mezclados también con orquesta, sinfónica y cosas así muy especial. Y cuando le dije que me iba a Buenos Aires a estudiar música, se agarró la cabeza, ¿viste? Y me dijo, ¡ay, chiquita! ¿Cómo no va a estar enojado tu papá? Y yo, pero Pato, vos me tenías que decir que venga, ¿viste? Y no, 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 porque había una visión como de que te ibas a cagar de hambre, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar música? ¿Estás loca? Entonces, estaban todos asustados, muertos de miedo de que me ibas a Buenos Aires a estudiar música. Sabés que a veces hay como una predisposición de la gente que viene a Europa, de Latinoamérica, con un supuesto como que no está en el nivel europeo, ¿no? Y hay un supuesto que nos trae muchas veces un ancla de inferioridad y que también sucede dentro de los países, en los lugares que no son de la capital de ese país, hay un supuesto de que estamos por debajo, ¿no? El que es de Maracaibo con respecto al de Caracas, ¿no? Sí. El que es de, no sé, de Bucaramanga con respecto al Bogotá, como también sucede en Argentina, como sucede aquí, ¿no? El que es de Sevilla, que viene a Madrid, que bueno, Madrid le impone. Vos tenés esa doble imposición, ¿no? Porque de Tucumán te fuiste a Buenos Aires y de Buenos Aires saltaste a Europa. Sí. ¿Sentiste esas barreras de las que te estoy hablando o pasaste por alto todo eso? Lo pasé por alto. Y no lo pasé por alto acá. ¿Lo pasé por alto? Claro que las conozco. Sí, 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 claro que las conozco. Pero el problema sería que yo venga acá queriendo que me reconozcan en los ambientes académicos o según las músicas que ellos consideran hegemónicas, ¿me entendés? Yo vengo de Argentina, de hacer música argentina, es lo que mejor hago y lo sé. Y obviamente yo voy a ser profesional en lo que yo estudié y de hecho, miren, me tiré un palito ahí. Yo hice mi tesis del conservatorio sobre el eurocentrismo justamente en las músicas populares y en los conservatorios. ¿Entendés? Porque me parece del año del colonialismo. Claro, seguí. Contanos un poco. Claro, esta fue la cuestión. Yo lo que planteaba en mi tesis era que dentro de las cátedras de canto de música popular argentina teníamos que manejar a la voz como se maneja la voz en el jazz, ¿no? Tenemos que cantar progresiones armónicas propias de nuestros folclores, tenemos que cantar acordes que se usan en nuestros folclores, tenemos que cantar el tipo de voces que se usan en nuestros folclores para hacer arreglos vocales porque tenemos un montón de tradición de arreglo vocal también, de grupos vocales en el folclore y en el tango también, en un momento. Y siempre es como, no, bueno, pero si hiciste el tap, entonces ya sabes armonía. No, no tiene nada que ver la armonía de la música clásica con la armonía de lo popular, aunque las dos sean armonías, porque son sensaciones diferentes, tenemos polirritmia en el folclore que no está normal en la música clásica y es como, es eurocentrista pensar que por hacer cuatro años de iniciación en música clásica, eso ya te responde todas las necesidades que tiene la música popular. O sea, ¿por qué seguimos mirando la música popular a la sombra de la música clásica? ¿No? ¿No entiendo? Claro, casi me prenden fuego en el conservatorio cuando me bocharon la primera y dijeron no. ¿En Argentina? Sí, en Argentina, en Argentina, porque me evaluaron profesores que no eran de mi carrera. Entonces dije, bueno, me senté a estudiar y a leer y leí sobre todo eso, dominación cultural, eurocentrismo, entrevisté a un montón de gente, tuve que hacer entrevistas para justificar por qué yo proponía eso, porque si no, no tiene sentido. Entonces entrevisté a Juan Pidileone, a Marina Ruiz Mata, a Pablo Fraguela, un montón de gente que venía del tango, a Ramiro Gallo, del tango, del folclore, del jazz, también cantante, Julián Moscardini, variado, piano, violín, guitarra, voz, y todos decían lo mismo, que lo que tenés que tocar, lo tenés que poder cantar. Y que ellos hacían el abordaje del estudio de sus instrumentos con sus alumnos y con ellos también cantando, pero eso cantando, cantando conciencia, las características que tiene nuestra música. Así que con eso al fin pude recibirme y cuando me recibí vi que listo, ya está, y me vine. ¿Te viniste a qué? Me vine porque dije, es mi momento, termina el conservatorio, es mi momento de hacer la experiencia de vivir fuera. Me vine por eso, pero estaba en un momento re lindo en Capital, en realidad. Me vine a eso, a ver qué onda, más o menos. ¿Y acá qué es más difícil para entrar? ¿El tango o el folclore? Mirá, es que hay tan poco que no sé, hay poquísimo, es que hay poquísimo. No sé si es difícil entrar en alguno de los dos, yo creo que yo... Pero la recepción de la gente, digo, ¿es más permeable a recibir el tango o a recibir el folclore? Porque hemos tenido grandes folcloristas que han pasado por Europa. Sí, sí, sí. Y la movida del tango también ha pasado por Europa. Digo, ¿en cuál, al nivel de la recepción de la gente, en qué es más? Yo creo que en una generalización muy general, la gente tiene más idea de lo que es el tango. Simplemente porque hay más en el resto de Europa, no conocen tanto el folclore, pero igual no siento que haya como una predisposición a que se abra para esas músicas. ¿Me entendés? Porque culturalmente es muy diferente. Son como ideas parecidas del sentir, cuando pienso en el flamenco por ahí. Pero ellos tienen otra historia y tienen otra cultura que hace que nuestros circuitos por ahí queden para los argentinos que vienen a vivir acá. No siento que haya mucha movida, no sé, de tango, de folclore, me parece que hay poquitos. Yo no voy a contestar esto. No, 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 tranquilo. Porque todos los que vienen acá me empiezan a comentar y me miran y me dicen, ¿vos qué pensás? No, yo no pienso nada. Son las dudas, ¿viste? Me hago la cara... Yo no hago nada. No, pero de verdad, vos, por ejemplo, esto, ¿qué has sentido con respecto a... ¿Cómo se diría, Hernán? Yo siento que faltan espacios. Eso. ¿Faltan espacios? Claro que faltan espacios. ¿Por qué? ¿Por qué? No es un lugar muy tanguero este, no es un lugar muy folclórico, no es un lugar muy argentino. No, o sea, no. No porque no hay, o sea, hay muchos argentinos, sí. Pero no hay tantos lugares donde vivir la cultura argentina, que no sea la gastronómica, ¿no? Porque hay parrilladas y todo eso. Pero si vos me decís, quiero ir a escuchar un concierto de música argentina, hay un par de cositas, lo de Patricia no era fijo, y un par de cosas así pululando en lo esporádico y después no hay nada. Entonces... Sí, después hay shows que van saliendo por ahí. Por eso, después hay como cosas, y en donde lo veo también que me parte el cuore, en que vienen un montón de músicos muy buenos que no vienen a España porque no hay lugar. ¿Me entendés? Ahora está viniendo de gira un montón de gente que me dice, voy a Madrid, me quedo tres días y me voy a Francia, y me voy a Italia, y me voy a Suiza. Yo digo, no. ¿Cómo hago? ¿Sentís que sucede más en el resto de Europa que en España? Sí, totalmente, totalmente. ¿Vos sabías eso antes de venir? ¿Imaginabas eso? No, tenía una idea tan acertada, en realidad me lo habían dicho, pero no sabía que era para tanto, la verdad, no sabía que era para tanto. Pero bueno, lo podés tomar como una oportunidad, si se quiere, también, ¿no?, para armar espacios para que haya algo, para que esos que, no sé, yo lo que puedo hacer es armar alguna cosa para que cuando viene un músico de Argentina que conozco y no tiene ningún show acá, pero llega al avión y quiere hacer pie y quiere hacer un poquito de concierto, de música, tenga un lugar, aunque sea chico. Es como eso lo que siento que se puede hacer. ¿Y viste diferencia entre Madrid y Barcelona en lo tanguero, por ejemplo? Sí, hay más músicos acá, bastantes, más músicos, pero allá hay más movida de baile, eso es la única, son como las dos cosas que vi, pero es un poco, es un poco similar igual, ¿eh?, no hay, no hay lugares fijos, bueno, en Barcelona está Tango Vivo Barcelona. Lo de Negro, el Yoderri. Eso. Y después hay un par de lugares como La Iguana, que hacen música argentina, claro, hay un par de lugares más, me parece. No sé. Pero tampoco es como, no hay una diferencia muy grande, no, no hay una diferencia muy grande. No, te apuntaba también en el sentirlo, ¿no? Porque cuando estuvo Raúl Kioquio decía que, o sea, Barcelona tenía más ambiente tanguero, que lo sentía más ambiente tanguero que Madrid. Por eso te lo preguntaba teniendo la experiencia de haber estado en los dos lados. No, bueno, Kioquio, el que sabe si está hace tantos años acá. ¿Y vos por qué cambiaste Barcelona por Madrid? No voy a contestar esa pregunta. No voy a hacer música sobre el tema. Por favor, no la hagas. No, qué sé yo, tenía ganas de probar algo diferente. Simplemente, todavía estoy probando. ¿Tocamos? ¿Quién pueden tocar? ¿Tocamos el último café? Dale. ¿Querés? Llega tu recuerdo entorbellino. Vuelve en el otoño, vuelve en el otoño, atardecer. Miro la garúa y mientras miro, giro la cuchara del café. Vuelve en el otoño, atardecer. Vuelve en el otoño, atardecer. Te evocor. Te evocor. Te evocor. Te evocor. En el otoño, atardecer. En el otoño, atardecer. ¿Por qué? Tardecer. 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 tiene más que ver con eso como que ahora es un antes cuando estaba allá era como un momento más de compartir con la gente que está ahí que conoce todo eso y que por ahí lo está bailando y ahora es como un momento de intentar conectar con ese sentimiento estando acá pero eso también te lo ofrece la persona que te está acompañando pero es más como una remembranza ¿no? cuando cantás un tango acá en España o como un tema folclórico da igual ¿sentís ese compromiso de llevar la patria adentro de mostrarla? ¿sí? por ejemplo ¿con qué tema te pasa que vos digas esa propuesta de llevar la patria o fue algo que te propusiste con anterioridad me lo propuse con anterioridad en realidad ni siquiera me lo propuse es como que en realidad no puedo salir de ahí soy así es como las maneras en las que cada uno significa su sensibilidad ¿no? su parte artística a mí me pasa con la música argentina entonces venir a a vivir a Europa nunca me va a sacar eso por más de que viva en Madrid y que acá se canten otras cosas es como mientras a vos te haga volver es una elección si lo vas a mostrar no lo vas a mostrar si vas a trabajar con eso vas a hacer otra cosa no sé no siento que tenga que me parece que solo es la manera que yo elijo quizás de de hacer música son esas cosas ¿y hay algún tema en especial que te lleve a ese lugar? no sé si hay uno en especial no sé si hay alguno en especial quizás me pasa que algunos me hacen acordar así como estar en no sé las tonadas cuyanas por él me llevan hacia las reuniones con mis amigos guitarristas todos ahí tocando la viola las ambas siempre pero también depende qué y con el tango me pasa con algunos tangos que eran los que por ahí compartíamos en una mesa en una juntada cuando no era para la gente el show sino que era como bueno qué tenés ganas de cantar no sé los cosos de al lado ¿entendés? otro tipo de tangos y lo que sí mirá es otro tipo de tango que no cantás en un show por ejemplo los cosos de al lado por ahí en una guitarriada la cantás en un show yo sí lo canto lo que pasa es que en general yo creo que la movida del tango está más abierta para la milonga ¿no? hay muchas más milongas donde vas a hacer música y ahí hay una línea del repertorio que la gente quiere bailar ¿y cantás en las milongas vos? ¿cantás en milongas? acá todavía no canté ninguna acá no canté ninguna pero canté en algunas milongas en Buenos Aires sí pero siempre fui más como de hacer el centro cultural ¿entendés? siempre fui más de eso porque también se puede llevar un repertorio que tiene más que ver con lo que a mí más me gusta me gusta el tango de milonga porque también bailo entonces me gusta pero es muy diferente de lo que podés hacer un repertorio como Nelly Omar en un centro cultural ¿me entendés? tango más campero podés hacer folclore variado y si te pones a pensar todos los que bueno Nelly Rubén Juárez Gardel un montón eran de la época de los cantores nacionales que hacían folclores y hacían tango también pero no había como esta esta brecha ¿no? de o sos folclorista o sos tanguero y no podés hacer las dos cosas ni las podés hacer bien ni las podés sentir bueno es una cosa más de la industria discográfica ¿no? sí es una cosa de esa razón no sé no sé no tiene sentido ¿y eso que te pasa que exige de esas canciones que te remiten ¿es cuando las cantás o cuando las escuchás? las dos las dos las dos cuando las escucho también cuando las escucho también y no, sí sos una tucumana que llegaste a Buenos Aires descubrís del tango sos una argentina que llegaste a España ¿qué tomaste? ¿o qué estás tomando de aquí? no y es que todavía no solté lo de allá eso es lo que me pasa que estoy ahí todavía como intentando entender cómo funcionan no estoy hace mucho acá pensá que en marzo llegué a Barcelona y estuve en Barcelona hasta noviembre y en noviembre me vine para acá es como volver a cambiar de lugar en un año entonces recién hace un año hace un año que llegué de la Argentina hace un año que me fui a Argentina así que todavía no estoy muy inmersa en ninguna cosa todavía no lo que veo es que por ahí tienen más movidas y lugares para la canción de autor que era algo que yo no sabía que tienen mucho más swing muchísimo más jazz más funk tienen esas cosas con esas músicas pero todavía estoy intentando entender qué onda quiero la cultura o sea quiero como entrar en esa movida en la que estaba en Buenos Aires pero con la cultura de acá pero me va a llevar un tiempo y conocer Emilia Anessi muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Usina del Tango fue realmente un placer enorme conversar y escucharte cantar gracias gracias a ustedes gracias por venir nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de la Usina del Tango nos vemos chao y ¡Gracias!